El mercado del renting en España es siempre una buena pista para entender lo que sucede en todo el sector del vehículo en nuestro país. De hecho, según el último informe hecho público por la Asociación Española de Renting de Vehículos, el peso del renting en el total de las matriculaciones es del 28%, dato prácticamente idéntico al registrado en el pasado mes de marzo. No obstante, es muy superior a lo que sucedía en septiembre del 2023 cuando esa cifra llegaba al 26%. Más de 300 vehículos de las marcas más lujosas del mundo fueron destinados al sector del renting en nuestro país en estos primeros meses del año. El terreno lo domina con mano de hierro y de forma más que evidente Porsche, pero una marca como Maserati, gracias especialmente al exitazo que está protagonizando el Grecale, se ha consolidado ya como segunda referencia para el mercado español del renting de lujo. Pero también está habiendo espacio, tiempo y sobre todo dinero para que otras firmas como Jaguar o Bentley se unan a la fiesta del renting. Y si queréis saber cuánto supone el desembolso mensual para costear alguno de los ejemplares casi únicos, la respuesta está en algunas webs comparadoras de precios que destinan algunos de sus apartados a esas verdaderas joyas de la automoción. Destaca el Ferrari 296 por el que hay que pagar 6.200 euros con el simpático recordatorio del IVA como acompañante cada mes de los 36 que dura el contrato. Pero como diría el clásico no se vayan todavía que aún hay más. 6.800 euros al mes por un Lamborghini Aventator, 11.100 por un Ferrari SF90 Spyder o 26.000 euros por disfrutar cada mes de un Bugatti Beiro.